Ah, sí estás acá, go. Sí, sí, acá, pues, Duxito. Ay, este ratoncito de canela. Ay, este ratoncito de canela. Bueno, pero no vale volar. ¿Y? ¿Cómo que no vale volar? No vale volar y sacar tu bicicleta rara. ¿Con quién te vas a pelear en el viaje? ¿Con qué me voy a pelear? Esa pregunta de mierda, what the fuck. ¿Qué vamos a jugar? No, lo... Pues supuestamente The Game of Life, pero pues ya no sé. Ah, madre mía. ¿Por qué no lo tiene? No, pues, porque ya Duxo se picó con esto. ¿Qué van a hacer por Halloween ustedes? ¿Van a hacer algo? Yo, pues, vamos a estar contigo, man. Ese güey, ¿qué onda? Se disoció, se disoció horrible. ¿Qué van a hacer ustedes? Carajo. No, pero o sea... Claro, se van a maquillar así como calaca. ¿Cómo? ¿Calaca es no? ¿Cómo se dice? ¿Calata? Calata, calata. Ah, Catrin, Catrin, eso. No, calaca, Catrin. Calata. Calata. Calata, bro.